Superar el miedo escénico, perder el miedo a hablar en público, ha sido lo más transformador que he vivido. Y antes de conseguirlo pensaba, pues lo que voy a hacer es leer algunos libros, apuntarme a algún curso, y ya con eso yo supongo que tendré herramientas suficientes para superar eso que tanto me preocupa, que es el miedo a hablar en público. Pues eso es lo que pensaba, y no había manera de conseguir el objetivo. Hasta que un día me dije a mí mismo, se acabó, voy a hacer todo lo que sea necesario para superar esa barrera que tanto me hace sufrir en mi vida, tanto personal como profesionalmente. Y así lo hice, indagué, busqué y al final encontré al que hoy es mi profesor, mi maestro en oratoria y buen amigo, Josep Cusó. Me apunté a sus clases, a sus cursos, y sobre todo lo que más me transformó fue mi participación en el club de oratoria Maestros de la Palabra. Aquello sí que fue práctica pura y donde realmente superé el miedo y pasar de sufrir cada vez que tenía que hablar delante de un público a disfrutar haciéndolo como hago ahora. Y si es un tema que te preocupa, te seguiré contando más cosas. Porque te aseguro que hay un antes y un después en mi vida desde el día que conseguí superar el miedo a hablar en público.